El audio es una parte muy importante en el video, y en el mercado podemos encontrar varios kits que nos pueden servir para mejorar nuestro audio. El día de hoy vamos a ver uno de los kits de podcast y de micrófonos más baratos que existe. Este kit cuesta menos de 30 dólares, y el día de hoy vamos a ver si sirve este micrófono. Y te voy a dar mis impresiones desde ahora. Este kit de micrófono sirve, pero... ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal chicos? Soy Ismael Pieri, bienvenidos a un nuevo video. En este video, como vieron en el título y en la miniatura, vamos a ver uno de los kits de podcast más baratos que pueden encontrar en el mercado. Vamos a iniciar viendo el contenido que vamos a encontrar en este kit de micrófono. En este kit vamos a encontrar los siguientes accesorios. Un puff antiviento, un cable de jack de 3.5 a phantom, dos cables de jack de 3.5 a USB, un cable mini USB, un brazo de micrófono, una tarjeta de sonido V8, un micrófono omnidireccional BW800, araña de micrófono y un cabezal para el micrófono. Como vimos, este es un kit muy completo, nos viene con muchos accesorios que nos son muy útiles. Yo en este momento estoy utilizando el brazo que me vino en el kit y también estoy utilizando este puff antiviento. Por esto yo elegí este kit porque creo que es un kit muy completo y por el precio que tiene, nos da una cantidad de accesorios que nos van a servir mucho para cuando grabemos un video y queramos grabar un buen audio. Este kit es muy fácil de instalar, solo necesitan un poco de espacio. Comenzamos primero instalando el brazo. En el brazo podemos nosotros colocar lo que es el micrófono. Acá tenemos un tornillo, el cual va instalado en esta pieza de aquí. Instalamos la rosca, colocamos el micrófono y ponemos el brazo. Y luego ponemos lo que es el cable y la tarjeta de sonido si es que la necesitaríamos. La instalación es muy rápida, muy sencilla. Acá les dejo un video rápido del proceso de instalación de este micrófono. Y lo que les recomiendo es que tengan espacio. Este micrófono ocupa un poco de espacio. Si tienen una mesa muy chiquita, les va a ser un poco tedioso y les va a estorbar. Por lo cual les recomiendo que tengan un set fijo en el cual dejen el micrófono. Muy bien amigos, en este momento vamos a testear el micrófono que nos vino en nuestro kit, que es el BW800 FIFINE 2020. Hay muchos nombres que le dan a este micrófono, pero en sí es el mismo micrófono que viene en todos los kits. Ahora están escuchando el audio. Dígame, ¿qué tal escuchan el audio? ¿Qué tal se escucha el audio en una voz masculina? Sí, ¿qué tal se escucha el audio? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha correcto? El audio que están escuchando ahora es el audio de este micrófono que el cable está conectado a la entrada auxiliar de la laptop con un adaptador. Entonces, no está conectada la tarjeta de sonido que la tenemos aquí. No está conectada la tarjeta de sonido que nos viene en el kit porque quiero probar tanto el sonido conectado directamente a la laptop y aparte probar a la tarjeta de sonido. Así que dígame, ¿qué tal se escucha el sonido ahí? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha correcto? Pues bien, vamos ahora a la conexión con la tarjeta de sonido. Pues bien, en este momento hemos cambiado a la tarjeta de audio que la tengo aquí y la he conectado al puerto USB que está en la computadora. Este micrófono, a través de la tarjeta de sonido, que la convierte en una señal análoga, podemos conectar cualquier tipo de micrófono a la computadora. Ahorita estamos probando la cancelación de sonido. Y bien, díganme, ¿qué tal escuchan mi voz? ¿Qué tal está la calidad de sonido en mi voz? ¿Lo escuchan bien? ¿Lo escuchan correcto? ¿Está mucho mejor que cuando estaba conectado directamente al jack? Díganme, ¿hay una gran diferencia? ¿Qué tal escuchan el sonido? Déjenme en los comentarios, ¿qué tal están escuchando el sonido? ¿Cuál prefieren? ¿Cuál más? ¿Pasó un carro? Aprovechemos, miremos. ¿Se metió el sonido del carro? Sí, no, de la moto. ¿Qué tal está el sonido? Sí, pues bien. Esta ha sido la prueba del sonido y ahora vamos a regresar a mi micrófono principal. En los comentarios, quiero que me digan cuál es el sonido que más les gusta. El sonido que está saliendo de la entrada de jack de la computadora, el sonido de la tarjeta de sonido o el sonido con el micrófono que estaba usando al inicio del video. Díganme, ¿qué audio más les gusta? Listo, hemos visto la prueba del micrófono. ¿Qué tal les pareció? Analizando un poco los audios, nos dimos cuenta que es mejor conectar este micrófono por la entrada de jack, aunque la señal es un poco más pequeña y menos potente, pero la nitidez es mucho mejor que usar la tarjeta de sonido. La tarjeta de sonido es, por el precio que pagamos, es un poco aceptable la calidad, pero yo creo que tiene muchas utilidades esta tarjeta de sonido y voy a hacer un video aparte porque en serio tiene muchas utilidades, especialmente si haces stream y no quieres invertir mucho dinero. Esta tarjeta de sonido te va a servir de mucho, puedes ponerle efectos de sonido como eco, aplausos, besos, sonidos que te van a servir mucho, especialmente para cuando hagas transmisiones en vivo, pero para grabar audio de calidad no te recomendaría esta tarjeta de sonido. Como pueden ver el kit que tengo aquí de micrófono no es el kit de este de aquí, el que nos viene en nuestro kit de podcast porque este micrófono es un micrófono de mucha más calidad, así que vale la pena comprar este micrófono y hablando de vale la pena comprar, ¿cuánto cuesta todo este kit que les he mostrado? Este kit lo pueden encontrar alrededor de entre $26 a $30, le puede ser más o menos, pero más o menos ese es el precio que ronda y yo creo que sí vale la pena, vale la pena si tú quieres ser alguien que quiere iniciar en el audio, quiere testear un poco de micrófono, saber cuál le da mejor o peor calidad, creo que comprarte un kit de estos te va a servir, pero si quieres trabajar profesionalmente debes invertir un poco más. Por ejemplo, una tarjeta de sonido no igual a esta, una de mayor calidad te puede costar la más económica $90, la más económica y sencilla $90, que sería más o menos como comprarte tres kits de estos, así que para que alguien que inicia está bien, pero si quieres ser un profesional del audio e igualmente hacer videos de calidad, porque el audio es gran parte del video, esto de aquí no te lo recomendaría si quieres audio de calidad, pero si quieres iniciar y además si quieres verte bien, porque yo lo compré, este kit lo compré más por estética, porque quería verme, tener un estilo un poco más de podcast y comprar este kit me salía muy económico, este brazo de aquí lo he encontrado a $15, solo el brazo. Entonces eso es la mitad de lo que cuesta este kit y digo, porque no completo lo demás y me compro el kit completo, entonces por eso compré, en realidad ya voy comprando dos de estos kits, porque a mi primo también le gusta tener estilo podcast y compramos dos kits de estos, pero más es por estética, porque por calidad de audio hay varios kits que nos pueden servir. Consejos rápidos, tengan un setup y un lugar fijo donde poner esto, es muy importante tener un lugar fijo porque estar armando y desarmando se vuelve un poco tedioso, no es complicado pero se vuelve un poco tedioso, así que lo que hemos hecho aquí es ya tener un lugar y preparado para poner este kit, así que tengan un lugar preparado y el segundo consejo, consíganse esta belleza de aquí señores, por favor esta belleza de aquí, esto de aquí lo pueden encontrar como divisor de audio y esto de aquí es una Y, esta Y de aquí te deja entrar entrada para auriculares y entrada para micrófono, es lo que estoy usando ahora, en el caso de que quiera monitorearme, en la que tengo ahí, me pongo aquí y monitoreo, chuta, me escucho raro, pero me pongo los audífonos o le doy a alguien que está detrás de cámaras, como mi primo que está ahí, de camarógrafo, para que monitoree el audio, esto es una belleza, la calidad y el precio que da, esto es perfectísimo, esto cuesta un dólar cincuenta, dos dólares, depende donde lo compres, pero tener uno de estos les va a servir muchísimo, y ustedes se dieron cuenta, al usar esto de aquí, conectarlo al adapto, sonó mucho mejor que conectarlo a la tarjeta de sonido que nos viene, conclusiones, ¿vale la pena comprarlo esto? Sí, si eres aficionado, quieres experimentar con el audio y quieres aventurarte, comprarte un kit de estos, en relación calidad-precio es lo mejor, incluso lo que yo te recomendaría es, cómprate un micrófono omnidireccional, de buena calidad, invierte uno de buena calidad, y cómprate este kit, porque en este kit te viene esta araña, te viene el brazo, el adaptador, los cables, y eso te va a servir, cómprate este kit, y cómprate un buen micrófono, y tendrás un sonido espectacular, como lo que hice yo, me compré todo el kit, y este micrófono de aquí, que ya lo tenía, lo instalé, y como ven, tengo un audio de calidad, comparado al audio que probamos con este micrófono de aquí, muy bien chicos, si les gustó este vídeo, dejen un like, dejen un comentario, voy a hacer un próximo vídeo, donde voy a profundizar de cómo usar esta tarjeta de sonido de aquí, la V8, tiene muchas configuraciones, cómo conectarla a la laptop, cómo, o sea, cómo sacarle el jugo y sacarle provecho a este kit de micrófono profesional, así que muchachos, nos vemos en el siguiente vídeo, peace out guys.